El ex vicepresidente Francisco Santos le pidió a Enrique Peñalosa volverse a lanzar a la alcaldía de Bogotá. Le aseguró que le brindaría todo su apoyo si asumía la candidatura para un eventual tercer mandato en la ciudad. La contienda electoral de 2023 va a toda máquina y en Bogotá ya comienzan a concretarse las candidaturas para este cargo, que se considera el segundo más importante del país después de la presidencia de la república. En medio de esta coyuntura, el ex vicepresidente Francisco Pacho Santos le solicitó a Enrique Peñalosa, quien haya sido mandatario estatal en dos ocasiones, que volviera a aspirar a ese cargo. Doctor Enrique Peñalosa en Bogotá y el país lo necesita. Hay momentos en la vida donde la responsabilidad del país obliga. Este es uno de ellos, le expresó a través de su cuenta oficial de Twitter. El militante del uribismo añadió que si el exalcalde asumía esa candidatura para un eventual tercer mandato, le brindaría todo su apoyo. Desde ya me pongo la camiseta de su campaña. Andrés Pastrana, Álvaro Uribe Vélez, Germán Vargas Lleras, agregó el que fuera vicepresidente del mandato de Álvaro Uribe Vélez. El trino de Santos fue publicado justo cuando Carlos Fernando Galán, quien ha sido cercano a Peñalosa, se lanzó oficialmente a la alcaldía. A través de un video que compartió en sus redes sociales, Galán anunció que será candidato por el partido Nuevo Liberalismo. En dicha publicación hizo énfasis en el populismo que existe de cara a las elecciones, además de mostrar un breve recuento de lo que ha sido su carrera política en los últimos años. Hoy vuelvo a aspirar a la alcaldía de Bogotá, la ciudad que mejor conozco, la que más amo y la que por años he estudiado. Vuelvo con el aprendizaje de los golpes del pasado, pero también la claridad de lo que necesitamos y con la visión de no dejar que las discusiones mezquinas sigan frenando la base de la ciudad. Quiero ser alcalde de la ciudad que mejor conozco y que más amo. Vamos a devolverles Bogotá a los ciudadanos, Apermov. De igual manera, la aspirante por el nuevo liberalismo aprovechó para remeter contra la alcaldesa Claudia López, lanzando críticas a su administración. En este momento la ciudad está en una crisis profunda. Se siente la desesperanza, la parte de credibilidad, la confianza entre todos. No hay optimismo en ninguna parte. La ciudad se siente abandonada. Requiere de un liderazgo que la conozca, que la entienda, que sepa desde el principio qué tiene que hacer, manifestó. El partido Alianza Verde se habría quedado sin candidato propio. Otro de los hechos destacados en la carrera por la alcaldía de Bogotá ha sido que el partido Alianza Verde continúa sin definir quién será su candidato para las próximas elecciones en la alcaldía de Bogotá, pese a que la actual mandataria local, Claudia López, forma parte de esa colectividad. Según se les había comunicado a los miembros del partido y a los aspirantes, los resultados de una encuesta realizada por el Centro Nacional de Consultoría, CNC, se conocerían el pasado viernes. Sin embargo, hasta el momento no se ha establecido una fecha clara para la divulgación de los resultados. La concejal de Bogotá, Lucía Bastías, una de las precandidatas que busca lavar del partido, expresó su preocupación ante la falta de claridad en este proceso. Compartió un mensaje en el que resalta que aún no se les ha proporcionado información precisa al respecto. Siendo la 1 y 37 de la tarde, acabó de recibir este mensaje del partido verde. Incumplieron la resolución que advertía que el 14 de julio entregaría resultados de la falsa encuesta. Repito, hay unos con Galán, Oviedo, Lara y el del petrismo. Pidió al Consejo Nacional Electoral una auditoría de la encuesta falsa para que el verde no tenga candidato, afirmó la concejal. El problema es que prácticamente ninguno de los aspirantes está satisfecho con el proceso que se ha llevado a cabo en Bogotá, la única ciudad en la que aún no se han anunciado quien recibirá el aval del partido. Hasta el momento ha prevalecido el hermetismo.